hola a todos bienvenido a mi canal de nuevo mi nombre es cristal para los que no me conocen y para los que están suscribidos en mi canal y le dan like a mis vídeos muchas gracias le lo agradezco de todo corazón que me sigan apoyando los quiero mucho y también quería decirles que este vídeo va a ser en español como muchos de ustedes han requerido un vídeo en español este vídeo se va a tratar de cómo me hago mi maquillaje puede ser un maquillaje que se pueden hacer diariamente pero como yo no me maquillo diariamente normalmente hago este maquillaje cuando voy a la tienda o voy a ir a comer algo nomás por ahí ok eso para comenzar este vídeo lo primero que voy a hacer es ponerme mi cabello para atrás lo que uso para eso es una diadema pueden hacer cualquier diadema no hay problema para poner el cabello hacia atrás porque a mí no me gusta maquillarme con mi cabello en la cara y luego voy a usar un makeup remover wipes son toallitas para remover el maquillaje no tengo maquillaje tengo la piel limpia ahorita pero como quiera si me gusta remover las grasas de la cara de alguna crema que hayas tenido la noche pasada yo uso estas nada son makeup remover wipes estas las consigo en walmart están muy económicas y son muy buenas a mí me funcionan muy bien y no irritan la piel como otras toallitas lo que voy a hacer es quitar todo especialmente en mi zona de como mi t-zone no sé cómo se dice en español es donde más me pongo grasosa durante el día donde porque tengo piel combinada algunas partes son secas y son muy grasosas eso eso es lo que estoy haciendo en este momento también quiero limpiarme mi párparo y ahora que ya hemos limpiado la cara vamos a aplicar bueno a mí me gusta aplicar a un producto para los poros porque si tengo mis poros grandes alrededor de la nariz y cuando uno aplica el maquillaje a los poros se ven demasiadamente grandes que pueden hacer que el maquillaje no se mire bien ok el producto que yo estoy usando por el momento que no he tenido ningún problema es este no por problem prime essence y es de touch en sol este producto lo agarre yo de boxycharm boxycharm es una aplicación que pagas 20 dólares al mes y te mandan de 4 a 5 productos cada mes y este me llegó hasta ahorita ha estado un buen producto pero pueden usar cualquier producto que ustedes quieran algunos de ustedes les gusta untarse moisturizer que es una crema para antes del maquillaje de la base eso también está perfectamente bien yo prefiero no juntarme la porque como les digo estoy grasosa de la cara y esa crema me hacen más grasosa durante el día lo que lo aplicó en toda mi cara pero especialmente en mi la área de la nariz ok eso me hice mis cejas fuera de cámara porque si me tardo un poquitito más haciéndome mis cejas y este vídeo va a ser muy largo ahora que parecemos mapaches vamos a seguir con nuestro vídeo ahora lo que me gusta aplicar es corrector en el párpado del ojo cuando me voy a untar a sombras antes de usar el base del maquillaje porque puede que tengamos fallout o sea que se caiga la sombra para abajo en la cara y arruine nuestra base del maquillaje so vamos a aplicar el corrector el corrector que yo estoy usando es este de tart shape tape concealer y es en el color fair so lo que voy a hacer es aplicármelo en el párpado de esta manera y vamos a desfim disminuir blend con beauty blender yo sí tengo que tener un poquito más cuidado porque como tengo extensiones de pestañas si me lastiman el ojo o me puedo arruinar mis pestañas y me gusta traer el producto hacia abajo del ojo también como quiera vamos a untar más producto en ya cuando nos vayamos a untar el corrector pero por ahorita por si acaso quiero aplicar sombra debajo del ojo ok ahora que ya tenemos el corrector en el párpado del ojo lo que vamos a hacer es aplicar sombra por este vídeo voy a aplicar sombra pero como si va a ser algo natural me gusta usar sombras naturales solo que voy a usar es esta palette es de la marca pure se llama la festival paleta y tiene colores así los colores que normalmente me gustan usar cuando voy a hacer algo natural es este de aquí que se llama epic y me gusta usar un poquito estos dos de aquí el último este 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 y este esto es lo que vamos a hacer yo voy a empezar con el color epic que es este de aquí el naranjita y lo voy a poner y lo voy a aplicar en todo el el crease no sé cómo se dice el crease es esta parte de aquí y donde me lo voy a aplicar eso es lo que voy a hacer y asegúrense de disminuirlo o disfuminarlo bien perdón no sé decir muchas de estas palabras para que no se le miren muy fuerte la sombra ahora voy a hacer el otro ojo y ahorita de ver ok ahora que ya tengo el otro ojo también disfuminado voy a seguir usando estos colores ahora voy a cambiar de brocha y voy a usar este de aquí que es como si fuera un color marrón ahora este color si es un poquitito más fuerte es solamente para que de dimensión un poquito al ojo solo voy a tomar y lo voy a aplicar como abajito del naranjita pero también en el crease y vamos a disfuminar bien los dos colores ok ahora que ya pusimos lo del otro ojo ahora si vamos a seguir con el párparo bueno antes del párparo si me gusta aplicar un color como brillosito bajito en abajo de la ceja solamente para que resalte ese esa parte el color que voy a estar usando es este que se llama free spirit solo voy a aplicar ok ahora vamos a ir con el párparo ok para el párparo voy a usar lo mismo que usé para abajo de la ceja que es este color pero me gusta aplicarlo con mi dedo solamente para que de un poquito más de de como se dice que se note un poquito más el color ok si nada más los estoy aplicando ahorita lo vamos a disfuminar ok ahora que ya lo tengo en los dos aplicado ahora vamos a disfuminar con la primera brochita que usamos no le vamos a aplicar producto ni nada de eso solamente vamos a disfuminar no le vamos a disfuminar todo ahora lo que vamos a aplicar va a ser el colorcito oscurito que es este de aquí este solamente lo vamos a aplicar en el outer corner que es en la esquina de que está casi afuerita del ojo solo para que nos dé un poquito más de cierre en los colores eso es lo que vamos a hacer así ven como le estoy haciendo nomás así como pegando golpecitos para que no esté tan intenso porque no queremos un color muy oscuro así si notan la diferencia de este a este da un poquito más de dimensión más de cierre al look ok ahora con la mismita brochita que usamos para disfuminar todo ahorita lo vamos a hacer otra vez nada más para que no queden marcas fuertes en los colores y luego si ven como cayó producto en la parte baja del ojo vamos a limpiar eso igual con las toallitas vamos a limpiarlo para poder aplicar la base ok eso lo que me gusta hacer es agarrarlo así y solo limpiar bien todo hasta acá ahora si estamos listas para aplicar nuestra base la base que yo uso es de Maybelline que es esta de aquí es el Maybelline Superstay Full Coverage Foundation y es en el color 125 Nude Beige ok me gusta menearla y vamos a aplicarla lo que me gusta hacer primero es aplicarlo en toda mi cara me gusta una base con mucha cobertura y esta base es así y se mira natural ya cuando está toda aplicada y seca se mira muy natural por eso me gusta usar esta base vamos a aplicar todo muy bien y esta esponjita es la Beauty Blender de Ulta la agarré en Ulta es muy buen material muy buena esponjita la recomiendo mucho ok déjenme termino toda mi cara y ahorita regreso ok ya terminé de aplicar mi base ahora voy a ir con el mismo corrector que usé para la ceja y el párparo y voy a aplicar poquito debajo del ojo también en el centro de la nariz poquito en la frente ok y vamos a difuminar difuminar con la esponjita ok ahora que ya tenemos todo esto difuminado el polvito que me gusta usar para poder hacer set como cerrar todo el maquillaje de la cara es este que es el Airspun y lo agarré en el color Translucent esto lo voy a aplicar primero debajo de los ojos aquí y lo voy a dejar allí un ratito solo para que ayude con lo de las arrugas debajo de los ojos para que nos dure un poquito más me gusta también usarlo al lado de la nariz donde están mis poros al lado de los labios estas rayitas de aquí porque cuando una sonríe esto es lo que se hace que es donde se mete el maquillaje más rápido me gusta aplicar poquito ahí y dejarlo ahí un ratito y luego vamos a untarlo en toda la cara ahora que ya lo untamos en toda la cara voy a agarrar una brochita que es así para la cara y voy a quitarlo de donde las áreas que les dije donde me unté menos donde lo iba a dejar un ratito ok ahora voy a mientras dejo eso un ratito allí voy a usar voy a hacer contorno mis cachetes en mi frente lo que me gusta usar al momento es este que es de Tarte Tarte Pro Glow Palette se abre así y tiene varios colores estos dos son para contorno los más oscuros esto es el rubor y esto lo puede usar como highlight que es iluminador esta palette también la agarré en Boxycharm pero ustedes la pueden comprar en Ulta o donde quiera que las venden so voy a usar primero el contorno justamente así no me gusta aplicar mucho en mi frente porque mi frente está pequeña no está tan grande solo quiero que se me mire más chica de lo que ya está ok y luego voy a aplicar rubor voy a aplicar rubor me gusta ponerlo más en esta área pero también me gusta traerlo hacia atrás ahora voy a aplicar el iluminador el iluminador que estoy usando actualmente que me encanta es este de Artist Culture es en el color Summer Haze y también vino en mi Boxycharm el mes pasado y me encanta bastante es un luz es como un polvo suelto es así pero me encanta y lo voy a usar con mi brochita ok y lo voy a aplicar miren eso ok y me gusta aplicar también en el centro de mi nariz y aquí arribita con mi dedo y luego lo difumino así y luego arribita de mi labio en esta parte de aquí ok y ya que estamos todas brillosas hermosas si se cierra es aplicar delineador de líquido es este de aquí yo uso el next matte liner y es en el color black eso es negro solo voy a aplicar pero para esto si necesito un espejito porque no voy a poder ver esto ya es al gusto de ustedes quieren hacer esto o pueden hacerlo así natural ya puedo respirar de esas veces que te haces tu delineador y no puedes respirar hasta no terminar ya ve que me da más intensidad en el ojo si la regué poquito allí pero no hay problema eso vamos a hacer el otro ojo y ahorita regreso ok eso ya me hice el otro ojo quedó así bien hermosos vamos a seguir con los labios no he usado este producto pero se me antojó usarlo me llegó en boxy charm también es un delineador de labios que es de dirty little secret y es en el color rosy pois si pueden ver por más que lo acerco no hace focus bueno vamos a delinear so me gusta subir el delineador más arribita así como están viendo en el labio solo para que se mire un poquito más como si fuera colorete ok y luego vamos a aplicar otro encima de ok mis amores o este es el look natural ok y si les gustó por favor ponganle like suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y si quieren ver algún otro video por favor comentenlo en el comment section de abajo que otro video quieren ver si en español en inglés si les gustó en español por favor déjenmelo saber y ponganle like los quiero mucho y gracias muchas muchas gracias por todo su apoyo